Gracias por ver el video. Y es un honor para todos por fin poder recibir a la figura cuya hermosa música ha permeado a muchas generaciones, al hombre que ha vendido más de 120 millones de discos en el mundo y sin duda al ícono y al rey de la música brasileña, el señor Roberto Carlos. Y bien, por favor, en este estrado al licenciado Roberto López, presidente de Sony Music México, al señor Fernando Cabral, vicepresidente regional de marketing de Sony Music, y al señor Tony Sirena, manager de Roberto Carlos. Bienvenidos, señor. Gracias, Claudia. Muy bienvenidos a todos los medios. Muchísimas gracias por su presencia aquí en este extraordinario acontecimiento en la historia de la música de nuestro país. Es un momento realmente extraordinario porque estamos hoy aquí en presencia de uno de los más grandes íconos, de las grandes superestrellas de la música de todo el mundo. Estamos aquí en presencia de Roberto Carlos, el rey de la música latina. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros, por estar aquí en México y por darnos nuevamente tu tiempo, tu cariño y la oportunidad de presentar tu último trabajo, el EP, Ese Tipo Soy Yo, que dicho que sea de paso, ya es número uno en iTunes en toda Latinoamérica, incluido México, y por lo cual te damos un gran agradecimiento. También en México viene acompañado de un disco en vivo, el disco grabado en Miami, Roberto Carlos en Miami, grabado en vivo en 2007, y por eso nuestro sincero agradecimiento. Queremos decirles que Roberto Carlos ha recibido una cantidad de reconocimientos y premios en todo el mundo que son incontables. No podemos contar, no sabemos ya cuántos son, pero quisiéramos en este momento, Roberto, hacerte entrega aquí en México a nombre de Sony Music y de todos tus fans que expresan también de esta manera todo el cariño que te tienen y que te devuelven. Queremos hacerte entrega de un importante reconocimiento que refleja el gran éxito de toda tu carrera en México, hasta el día de hoy y por siempre, y también el cariño de todos tus fans. Quisiéramos hacer entrega, por favor, si me la puedes acompañar, de este reconocimiento por más de 12 millones de discos vendidos en México. Más de 12 millones de discos, una cifra extraordinaria, extra para ti, Roberto. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. De todo corazón. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu cariño, Roberto. Gracias. Gracias. Para mí es una sorpresa. Lo sabía que le he venido también a México. Bueno, pues muchas gracias,estro. Si gusta, podemos comenzar con alguna cuestión que nos quiera compartir antes de comenzar con las preguntas. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes la presencia, por este cariño que siempre he recibido aquí en México y que sigo recibiendo por lo que veo. Y muchas gracias por este cariño, por este amor, por estas cosas lindas que siempre tuve y fui teniendo aquí. Y gracias a ustedes por esta sorpresa maravillosa que son 12 millones de discos que yo no, sinceramente, no sabía que eran tantos. Pero, muchas gracias. Ustedes me dieron eso. Entonces, muchas gracias por todo. Señor Roberto Carlos, ¿qué significa México para usted en su vida, en su carrera y en su corazón? Significa mucho. México es un país que me ha dado siempre mucho cariño, que me ha dado mucho prestigio. Y siempre que vine aquí, tuve siempre, fui siempre muy bien recibido y, por lo que ves, este premio, este, no sé ni cómo decir, es, también está en la importancia que México tiene en mi carrera. En mi corazón, el cariño y el amor que tenemos. Tenemos un caso de amor, los mexicanos, todos mexicanos, México y yo. Gracias. De este lado, señor Roberto Carlos, Eduardo Banda, de este lado. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por el reconocimiento. Y me gustaría saber dos cosas. Primero, si bien es cierto que es un personaje bien importante en el mundo de la música a nivel internacional, quisiera saber cuál es el mensaje que Roberto Carlos tiene ahora para los jóvenes, en primer lugar. Y en segundo lugar, saber si este material va a estar presentando usted en las próximas dos fechas que tiene en el Auditorio Nacional. Bueno, ¿cómo es el material? ¿Cómo es el material? No entendía. Ah, sí, 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 sí. Bueno, lo que puede decir los jóvenes es que estudien, que se porten bien, y que realmente hagan las cosas de forma correcta y se esfuercen siempre mucho para ganar siempre más en la vida, a progresar y cosas así. Y con respecto a este material voy a estar cantando en este show las canciones que espero, que pienso, que son las canciones que el público desea escuchar, como detalles, como emociones, como amada amante, del gato que está en la oscuridad. Y ahora este tipo soy yo, que soy yo. No, no soy yo, el tipo que intento ser. Bueno, yo hice esta canción porque existe una casa de espectáculo muy importante en mi vida que se llama Canecão, que ya no existe más en Brasil, en Río, y que era, a toda artista le gustaría actuar en esta casa, en este espacio. Y pensé que podía ser un doble sentido. Cuando estoy aquí, cuando estoy aquí, yo vivo este momento. Miguel, se va, no sé. Yo vivo este momento. Y también que se pudiera pensar que sería frente a una mujer, al público y una mujer. Emociones fue una canción hecha con esta inspiración. Y quería mucho hacer un show llamado Emociones. Y así sucedió. Yo hice esta canción y, en seguida, hice una temporada en Canecão que se llamó Emociones. Y esta marca, este título, siempre ha representado mucho en mi vida. Siempre mucho. Incluso siempre que alguien, los covers, los que hacen imitaciones mías, siempre hacen chiste con esto. Que emoción, que tanta emoción. Y, entonces, hoy tenemos una empresa llamada Emociones, que cuidamos de, ¿cómo se dice?, de construcciones. Y esto, todo me ha dado siempre mucha alegría este título. Y ahora estamos también en el mundo del inmobiliario. Con una empresa con Dolce Sirena, su hermano Jaime y mi amigo Ovidar Yara. Y todo va muy bien así. Hola, buenas tardes. Bienvenida a mi equipo. Porque, en verdad, la canción habla de un tipo que toda mujer gustaría de tener. Un tipo que todo hombre gustaría de ser. Un tipo que yo intento ser. Y, por último, me gustaría preguntarle si en algún momento ha pensado escribir sus memorias, una biografía de todo lo que sucedió con este libro que sacaron, que obviamente usted no permitió. ¿Usted quiere escribir este libro? ¿Lo ha pensado, maestro? Ya lo estoy grabando. Lo estoy escribiendo, pero lo estoy grabando. Estoy grabando toda mi historia. Desde el punto que me acuerdo. Yo pienso que desde los cuatro años, y allá, a más atrás de lo que me cuentan. Y creo que brevemente vamos a avanzar a este disco. Este disco, este libro, esta biografía. Hola, señor. Bienvenido. Ya tenía mucho tiempo que nos había abandonado. No, nunca nos abandonó. No nos abandonó. Físicamente. Bueno, yo quiero saber primero, ¿cómo ve Roberto Carlos II en general? Y, en segundo lugar, si nos puede indicar si usted le cedería su corona a algún familiar, a algún hijo, y cómo le hace para estar de salud. Se ve usted súper bien. La primera pregunta bien. ¿Cómo ve el mundo, señor? Yo veo el mundo con realidad, las cosas, las cosas que no nos gustan, cosas que nos gustan. Muchas cosas están progresando, la ciencia. Y, lógicamente, que eso nos da alegría y una esperanza muy grande de días mejores. Lógicamente que, en todo, hay siempre un lado que no es lo que queríamos que fuera así. Pero, lo importante es que estamos en la parte buena, que hacemos la parte buena como seres humanos. El mundo necesita de las personas buenas para progresar, para hacerlo mejor. Yo creo en el ser humano. Creo. Yo no soy el tipo que dice que el ser humano es terrible, que eso, que no. Existe una pequeña parte de seres humanos, felizmente, una pequeña parte que no sirve. Pero, felizmente, la mayor parte es una parte buena. La segunda pregunta era, señor, si usted ha pensado en algún familiar dejarle la corona que usted ha sembrado durante tantos años. ¿Algún hijo? Sí. O sea, cederle a esta feta del trono de Roberto Carlos, algún hijo, algún familiar. En primer lugar, yo no me veo así en el trono y ni con una corona. Me dicen estas cosas y yo veo, yo acepto con mucho cariño y mucho cuidado también, porque uno no puede asumir esas cosas porque es muy peligroso asumir cosas así. Pero, entonces, no veo por qué preocuparme quién va a tener la corona y el trono porque no me veo así. Me veo siempre como ser humano normal que canta, que compone, que amo. Y por último, ¿cómo le hace para estar tan saludable si no se ve usted muy bien? Pásenos la receta. Yo, bueno, yo me cuido, no puedo negar, me cuido, hago ejercicios, hago medicina ortamolecular, que es una cosa que yo veo muy bien, me ha dado un efecto que me gusta. Y no tengo la vida muy arreglada, no tengo horas para comer ni para dormir, duermo al entorno, duermo a veces a veces poco, a veces mucho. Y como moderadamente. Me quedé muchos años sin comer carne roja, pero ahora hace un año más o menos empecé nuevamente a comer carne roja. Y realmente dije, es muy bueno. Roberto, acá. Yo, Terla, pues como tal y has hecho una empresa inmobiliaria, le has dado trabajo a tanta gente. también se han ido por la parte turística estos cruceros maravillosos que ya llevan más de 10 años, si no me equivoco, 10 años haciéndose el proyecto Emociones en Alcarrar, después Jerusalén, ahora Las Vegas. ¿Qué más hay de todo esto? ¿A quién se le ocurrió? Porque darle trabajo a más gente es tener más cercana a la gente de otros países también. A tu lado donde la oportunidad de viajar, de estar cerca de ti y de ver tu show. Bueno, todas estas cosas, por ejemplo, El Crucero fue una idea de Dolce Irene, él tiene muchas ideas siempre, a veces unas que no me gustan, pero la mayoría me gustan. Y fue un proyecto que yo pensaba que iba a hacer por 5 años, estamos haciendo por 10 años, esto me da una alegría muy grande. Aquello para mí es un momento de ilusión, una cosa que cuando estamos ahí en el navío nos olvidamos de la realidad de la vida, de los problemas, todo. Cuando salgo del navío me da ganas de llorar, cuando lo veo de afuera y digo viví 4 o 5 días de total alegría, de amor, de ilusión. Ahora vuelvo a la realidad. ¿Qué más me preguntaste en ese canto? ¿Fue eso? Después de ahí del navío se fueron a Jerusalén. Ahora vienen de Las Vegas. En el MGM de Las Vegas. Sí, todo el día de Dodi. Ay, Dodi. A ver, entonces, cuéntanos. ¿Por qué es eso? ¿Cuándo era niño por qué escogió cantar en español esa canción? Porque yo en mi casa cantaba siempre mucho en español, se escuchaba mucho en las radios de Brasil las canciones en español y yo estaba muy, muy, muy entusiasmado con la que la primera vez que fui a cantar en la radio local en Cachuelo de Itapemirín, la ciudad donde nací, entonces decidí que iba a cantar en español y canté la canción Amor y Más Amor que era cantada por Fernando Albuerme y me gustó mucho y seguí cantando muchas veces en español y algunas veces en portugués, después empecé a cantar más en portugués. ¿Qué fue lo que le hizo regresar a nuestro idioma para este disco y qué es lo que siente cantando ahora en español? Bueno, en verdad no sé no sé explicar muy bien por qué me quedé tanto tiempo sin grabar en español y y volví porque siempre tuve que volver pero una cosa y otra viví momentos difíciles en la década de dos años y todo eso creo que me sacó un poco del rumbo pero en un momento dije no, no, no tengo que volver tengo que volver a cantar en español estar ahí en esos países y cantar ahí me ha dado siempre muchas muchas alegrías y tengo que volver y volví señor Roberto Carlos buenas tardes Gabriel Hernández buenas tardes en Azteca veo su reconocimiento y veo que va a usted tener un problema serio para llevárselo a casa es algo muy grande sí ¿qué hay en el equipaje de Roberto Carlos cuando viaja fuera de casa? ¿cómo lleva? ¿qué lleva? ropas mire que baja de personas ropas sí es suficiente para quedarme el tiempo que voy a quedar afuera para andar siempre muy limpio sí, esto no sé si esto fue lo que tú quieres hacer lo que hay no solamente material sino también como del espíritu yo traigo siempre el amor Roberto aquí de este lado bienvenido un gusto gracias acabas de mencionar algo que que nos identifica contigo que es precisamente tu equipaje del amor eres eres sencillez eres amor eres emociones eres una persona que proyecta lo que el ser humano busca a través de otras personas que es el amor gracias platícame tú transformas a las personas así como transformaste un producto de perfume con el nombre llamado emociones al momento de interpretar al momento de escribir ¿dónde ¿dónde está Roberto Carlos en ese momento especial? ¿dónde se encuentra Roberto? cuando escribo cuando escribes estoy dentro de aquello que estoy escribiendo estoy en las canciones que hago o como espectador o como personaje por ejemplo si hablo de una historia que no he vivido soy un espectador hablando de lo que estoy mirando o de lo que he visto y cuando hablo en la primera en la primera persona como se dice con yo hablo yo estoy en esa canción como personaje o intentando ser aquel personaje o a veces siendo aquel personaje detalle por ejemplo yo soy el personaje este tipo soy yo yo intento ser el personaje una última pregunta ¿puedo? perdón sí, claro tengo entendido que te llegaron a comparar con un Elvis Presley algo que a ti te gustó mucho platícanos de esa emoción eso fue en el principio porque en Brasil me llegaba el rock and roll yo tenía 16 años y esto hace mucho tiempo y entonces yo cantaba las canciones de Elvis en los programas de televisión que conseguía llegar y entonces en el un programa de Carlos Imperial que me ayudó mucho en mi carrera él me dio el título del Elvis Presley brasileño pero solo porque yo cantaba las canciones de Elvis no me parecía él ¿qué tal Roberto? buenas tardes es mucha pretensión parecerse a Elvis pero yo me sentía feliz de decir así porque yo cantaba las canciones de él don't be crude you be fruity Roberto ¿qué tal? buenas tardes soy Fernando Antiveros con este álbum de ese tipo soy yo y bueno ¿en qué se diferencia de los demás álbumes que por supuesto has lanzado y has posicionado en el éxito? bueno propongo decir lo que dice la canción este álbum espero que que les guste a todos los mexicanos a todo el pueblo de habla hispana y ¿qué es la diferencia de los demás álbumes que han sido no sé si hay una diferencia hay una evolución gradativa natural yo creo que esta canción tiene un poquito más de rock and roll de las que de balada de las que por los sonidos que usamos ahí la guitarra un poco distorsionadas sí no hay una diferencia gran pequeña diferencia siempre yo trato de poner las canciones que hago a través de los años buenas tardes bienvenido a México Ulises Castañeda del periódico La Crónica gracias bueno después de todos estos años de escribirle y cantarle al amor en algún momento ha cambiado su manera de vivirlo de sentirlo y cómo ha sido no no he cambiado mi manera de vivir ni de sentir yo sigo igual apenas que tengo más esa experiencia soy más conocedor de la vida y eso por supuesto uso para vivir mejor para entender más las cosas para aceptar más las cosas para luchar más por las cosas pero así es es una carrera impresionante una discografía impresionante ¿qué disco compraría el tipo que está ahí arriba de toda esta discografía ¿qué disco compraría con su dinero de todo esto que está ahí? yo nunca pensé en comprar mis propios discos pero si tuviera que comprar yo creo que compraría detalles sí todo el día que me hacen la pregunta ¿cómo está? hola ¿qué tal? Roberto me gusta Gerardo es cariño de Estrella TV por acá ¿dónde estás? ok comentaba precisamente acerca de todas las anécdotas y cariño que siente por México y hoy casualmente me llamaba la atención una anécdota que contaba una periodista aquí en México acerca de de un amor imposible que tuvo Roberto Carlos con Silvia Pinar ¿qué hay de cierto de esta anécdota? o nos podría contar acerca de ella hoy comentaba precisamente que usted tenía un amor tuvo un amor imposible por Silvia Pinar no 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 tuve un amor imposible con Silvia la conocí una persona maravillosa una mujer bonita y con mucho charme pero no no tuve nada allá de una amistad hola Roberto soy Álvar hola ¿cómo estás? aló hay una pregunta que yo te he visto desde hace muchos años te vamos pues desde hace muchos años y he ido a tus conciertos también desde hace muchos años y una cosa que me llamó la atención la última vez que estuve en un concierto tuyo fue la cantidad de personas jóvenes muy jóvenes de 18 20 años que estaban todos encantados como quien ha vivido digamos la música de detalles amada amante esas personas ni siquiera habían nacido y estaban aplaudiendo y era como no sé una música a través del tiempo me llamó mucho la atención que estuvieran presentes estas personas jóvenes al igual que personas de otras edades como nosotros pero ¿qué crees tú que a diferencia de otros compositores hace que tu música justamente sea tan maravillosa para tantas generaciones? yo no sé yo hago canciones de amor canto el amor yo creo que el amor es eterno y que está siempre presente independiente del tiempo pero muchos otros artistas hacen eso entonces no sé explicarte exactamente pero te puedo decir que me da mucha alegría saber que tengo todo tipo de público en mi audiencia ¿sabes? me da mucha alegría saber que mirar y ver personas en todas las ciudades esto me da muy grande muy particular pero no sé explicarte por qué porque creo que muchos otros artistas hacen lo que hacen hola Roberto Raquel Sanz de Al Extremo y como decías ¿crees que hay alguien actualmente algún cantautor que le cante a la mujer y al amor como lo haces tú? esa es la primera pregunta y la segunda ¿qué opinas de tus fans mexicanas porque han pasado muchos años y te siguen siendo fiel mañana estás en la Victoria Nacional y vuelves a llenar un recinto como este? la primera fue la primera fue si crees que actualmente hay un compositor que le canta al amor y a la mujer como lo haces tú muchos muchos cantan a la mujer y al amor como yo cada uno con su forma de decir cada uno con su manera de hablar y abordar y abordar la cuestión pero sí son muchos y las fans yo veo esto con alegría con agradecimiento por todo eso las personas chicas estos chicos estas mujeres estos hombres que me siguen durante toda mi carrera esto es un motivo de alegría de emoción para mí gracias gracias amor porque reiteras mucho que estás intentando ser ese tipo ¿qué es lo que le hace falta a Roberto Carlos en su vida para lograrlo? difícil difícil decir exactamente lo que me falta yo creo que lo que me falta es seguir seguir haciendo lo que hago y buscar siempre más dentro de lo que hago busco siempre hacer una canción de amor mejor de la que hice antes y estoy buscando siempre eso cuando hago una canción de amor pienso que hice una canción de amor pero que está que dice un poco más de lo que dice en otras anteriores pero entonces en este momento digo pero quiero hacer más quiero decir más sobre el amor no es fácil pero al mismo tiempo yo sé que hay mucho más para decir sobre el amor porque el amor tiene todo y tiene siempre más para hablar sobre el amor no fui muy claro pero creo que me entendieron Roberto bienvenido a México y muchas felicidades aquí enfrente muchas felicidades por el disco mi primera pregunta es en algún momento ha pasado por su cabeza el retiro el retirarse de los escenarios musicales y mi segunda pregunta hace un momento nos comentaba que está escribiendo ya su biografía quisiera saber qué tipo de experiencias nos va a compartir van a ser más experiencias a lo mejor dolorosas o va a estar cargado más de cosas positivas gracias bueno la primera pregunta fue no no siempre me prendo en la pregunta más que siente por eso pido que me hagan una de cada vez no jamás sé que hay un momento que uno llega y dice es el momento de retirarse pero no pensé en esto yo creo que eso yo tengo la ilusión de que esto no va a suceder no pienso en eso pienso siempre en estar cantando me veo siempre cantando de la forma que pueda y ¿la otra fue? ah la biografía la biografía voy a decir ah en mi biografía quiero decir todo todo quiero hablar de todo que he pasado en mi vida las cosas buenas principalmente pero voy a hablar de todo no quiero que otros van a buscar aquello que yo haya dicho en mi biografía no quiero dar esta esta abertura porque quiero quiero yo mismo decir decir como sucedieron las cosas en mi vida como están sucediendo como pienso y quiero que puede suceder en mi vida Maru Campos de Grupo Sexenio Comunicaciones hola hola me sentía me sentía teniendo un millón de amigos después que la hice y que vi tantos tantos millones cantando sentí que tenía más de un millón de amigos entonces esto me dio mucha alegría mucha alegría siempre mucha emoción en todo esto señor Jorge Santamaría musicalmente hablando ¿cómo está? bienvenido a México gracias por partes solamente es un comentario y una pregunta el comentario es Roberto Carlos no solamente canta al amor también canta a la vida a la mujer y Roberto Carlos es un canto a la vida todo toda su carrera desde que inició desde RC2 RC9 desde el festival de San Remo y es un placer y un honor tenerlo en México gracias y como participa de esos 12 millones de discos que usted vende en México hay una pregunta muy específica que quiero hacerle y que es en relación a una canción que se llama Las mismas cosas no sé si me puedo platicar cómo surge esa canción sé que no quieres escuchar no, no, no surgió como nace toda la canción surgió de una inspiración y después yo siempre hago todo de esta forma la canción nace siempre en una inspiración en un momento cualquier en cualquier lugar me viene una frase y digo y a veces una frase también con una melodía este es el momento de la inspiración y enseguida a veces grabo yo tengo siempre un grabador una grabadora conmigo y la grabo inmediatamente y después en mi casa o en mi estudio analizo escucho y veo si a veces digo no esto no nada que ver y a veces digo no esto vale la pena trabajar entonces viene el momento de la transpiración trabajar en aquello que ha venido por inspiración y que va a resultar va a evolucionar por la inspiración pero mucho por la transpiración vamos con la última pregunta por favor gracias Pablo Muñoz del diario de Querétaro acá hola hola ¿cómo ha cambiado o por la experiencia o qué experiencias han cambiado esa forma de hacer canciones a lo largo de los años ¿cómo hace canciones en comparación a lo que hacía al principio? ¿cómo he cambiado? ¿qué ha aprendido en cuanto al hacer canciones en estos años de trabajo? no, no, no no cambié el mismo método desde no, no no, no yo creo que yo creo que todo viene en una evolución ¿saben? un seguimiento cuando decía así las primeras canciones que hice eran muy inocentes otras ya no tan inocentes en un momento de mi vida hice propuesta con cabezcovex que no tenía nada de inocentes la verdad que ni las primeras eran inocentes que nunca fui inocente ni cuando no sé apenas estaba preocupada de decir cosas que de repente podían chocar cuando vi que podía decir que las personas ya aceptarían las cosas que yo pensaba y aún no decían las imágenes de amor entonces propuesta cabezcovex y ahí fue ¿está enamorado siempre? siempre ¿sacó el libro? ¿sacó el libro? ¿cómo? ¿cuándo sacaría el libro? ¿el libro? ¿y cómo se quedaría? cuando se quedaría de visto cuando se quedaría de visto esto tarda un poco yo creo que ya 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 grabé 30% sí de lo que quiero que salga en el primer volumen yo creo que lo que tengo a decir no va a caber en un solo libro sí yo creo que van a ser dos libros por lo menos ¿es doloroso después de recordar cosas que le marcar en la vida que también pero ¿cómo es sufrir en el libro? duele pero saber que superamos eso para de doler pues maestro señor tiene una maestro muchas gracias por habernos dado esto por regalarnos a la famosa música vamos a darle un aplauso al maestro Roberto muchas gracias muchas gracias hola 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 hola